Mi cabeza me duele hace varios días, mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me besan, se acaban la salud mía, y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, de esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba, de un derrame en su secreto, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba, dio que su juventud fue como un cuento de gadas Para un cuervo decaer el tiempo, se necesita ser la rosa más hermosa con el tiempo